Hola, soy Efraín Taguá Hernández y mi México del futuro es vivir en un México con menos violencia, vivir en un México donde el respeto mutuo sea igual entre todas las clases sociales. Me gustaría tener un México con menos contaminación, con más parques, con menos incremento de pobreza, un México más hermoso.